Bueno, hoy es mi primer día para trabajar acá. Tengo una pizzería rara. Vamos a... Le dejaron las camaritas que son estas aquí. Aquí no pasa nada. No pasa totalmente nada. Ay no, apenas entré a esta pizzería y ya se movió. Vamos a ver otra cámara. Y todo está bien aquí. No hay nada malo. Vamos a revisar otra. Aquí no hay nada. Aquí está. No se fue. Vamos a revisar otra cámara. Aquí está. Tal vez me ponga un disfraz. Pero no sé cómo. Así que mejor me esconderé. Vamos a escondernos. Detrás de esa silla gigante. Ahí. Aquí está. Aquí está el guardia. El guardia no está Así que mejor me voy Genial, ya se fue Ahí están todos Ya no están Freddy se fue Aquí tampoco pasa nada Corte, corte, tantito, tantito Perdón si les interrumpí el video Perdón, perdón, perdón Pero es que lo siento Si escuchan que Estaba viendo YouTube Porque cuando estaba viendo YouTube Se me ocurrió hacer un video Así que Me dio flojera para YouTube Y pues Sigo bajando el video Sigo aquí Vamos a revisar otra cámara Aquí tampoco hay nada Aquí también está Deja De mirarme Ya no está ahí ¿Me habló? Vamos a Quitarnos las cámaras Y ver si no está ahí Está ahí Vamos a escondernos Espero que no me vea Ahí está Ahí está Ahí no Ya me vio Lo desmayé Así que ahora Vamos a comerte el animatrónico Para Ahí está bien Bueno Tenemos un animatrónico Así que vamos a comerte el animatrónico Hola niños Bienvenidos A la pizzería De Freddy Bienvenidos Hola Yo soy Verónica Y pues Perdón por el corte Que me dice Es que Si escucharon YouTube Y si lo siguen escuchando Pues este Pues No sé Me dio flojera Para la televisión Y que por eso Siempre respeten Una película Porque aquí hay uno YouTube Mientras estoy grabando Espero que les haya gustado Porque me falta Una película En peluche Sí Estoy rara Con lentes Sí Pues No Simplemente Eso Digo que Es Que Usarlos Es como Protección Pero Me gusta Usarlos Por el tiempo Que me voy a usar Adiós Espero que les haya gustado Y Pues Sí Gracias Si Gracias Gracias.